¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues fíjate, mi Clau, que han sido varias cosas, entre ellas prácticamente yo creo que el darle tiempo de calidad a la familia, mi Clau, darle tiempo de calidad a la familia porque fíjate que estaba muy ausente de hijos, aunque estaba en casa prácticamente no estaba, ¿no? Entonces, estaba muy ausente de mi familia, aprendí de alguna forma a hacer tarea con ellos, soy muy desesperado, mi Clau, soy muy desesperado y entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ella le decía, encárgate tú, yo proveo a la casa y tú te encargues de lo demás, ¿no? Entonces, ella me decía, es que los niños necesitan estar contigo, necesitan de alguna forma darse cuenta de que papá es parte de ellos, ¿no? Entonces, ahorita pues hemos estado estudiando con mis hijos, hemos estado haciendo muchas cosas, actividades en familia, cosas de alguna forma, olvidando las tabletas, olvidando los iPads, olvidando todo eso, este, he jugado mucho con mis hijos, hasta música les estoy enseñando, mi Clau. Ah, pues mira, qué padre. Gracias a Dios, mi Clau. Además, además que es una labor poco sencilla, la de ama de casa, formadora, no sé, o sea, es muy trabajosa. Mi respeto para todas las mamás, de verdad. Oye, ¿sí qué videos estás grabando? Cuéntame, ¿qué temas son? Fíjate, Clau, que estoy a punto de sacar, ¿te acuerdas cuando te miré en Culiacán hace ya como dos, tres años? ¿Te acuerdas que en el dos mil dieciocho fue, ¿no? Que estábamos, estaba preparando un disco que por cuestiones de disqueras y todavía no estaba yo al cien por ciento libre de lo que era la compañía discográfica del récord. Ya me habían dicho que sí se podía, pero después que no, me empezaron a mostrar unos balances ahí de unos adeudos que había y yo no podía sacar un material discográfico hasta que fui con un abogado y dije, a ver, a ver, ¿cómo está el rollo, no? Le dije, señor licenciado, le dije, ¿esto está en inglés? Yo no hablo inglés al cien por ciento, Clau, o sea, me defiendo poquito, ¿no? Prácticamente lo que he aprendido aquí de mis hijos y en la ciudad y en el restaurante, pero realmente no hablo inglés. Entonces le dije al abogado, a ver, necesito que me traduzcas esto, le dije, porque yo firmo un contrato en inglés. Me dijo, ok, punto número uno, el contrato está en inglés y tú no hablas inglés, no tuvieron por qué haberte hecho firmar algo en inglés. Entonces, número dos, me dicen, eres prácticamente parte de la compañía hasta el 2017, el 13 de agosto del 2017, hasta ahí puedes hacer algo, me dice, con ellos. Ellos, tú estás obligado a darles dos discos, me dijo. Entonces, de esos dos discos, ¿cuánto les dices? No, pues nada más un disco. Ok, me dijo, entonces les debes un disco. Si tú sacas un disco hasta esta fecha, el disco pertenece a la compañía. Y de ahí para adelante, dice, puedes estar sacando sencillos, eso ya es tuyo, el streaming es tuyo. Entonces, prácticamente se quedaron con mi catálogo anterior, lo que fueron mis éxitos, mis primeros éxitos. Y digo mis primeros éxitos, mi clavo, porque yo decreto y sueño y anhelo que voy a tener muchos más, no nada más los que tuve con Del Records, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, ok, vamos a empezar de cero, mi clavo. Y este disco por fin ya lo puedo sacar, por fin ya soy dueño 100% de mi material y de todo el rollo. Y ahora sí vamos a hacer todo este rollo, precisamente de las canciones del disco nuevo, que se llama Te Mi Tinta, para mis amigos. Esas canciones las quiero hacer en diferentes formatos, en contenido con la pura guitarra, que aquí la miras, que la traigo aquí a mi princesa. Así lo quiero hacer, mi clavo. Esos temas que tengan varias versiones, pues no nada más la original, no la del máster. ¿Serían duetos, serían o...? Pues he estado buscando duetos, mi clavo, pero para ser honesto, este, nadie ha jalado, mi clavo. Nadie, han sido muy, han sido muy pocos los que han jalado, te lo juro. De tantos amigos que tengo o creí tener en el ambiente artístico, este, pues a varios les he dicho que me echen la mano, ¿no? Este, por mencionarte nombres sin quemar a nadie y lo quiero mucho, por ejemplo, mi amigo el Jackie, ¿no? Que le he dicho, viejo, viejo, vamos haciendo algo. Él me ha grabado una canción, me ha grabado una canción que se llama Te Invito a Mi Cama y que fue un gran éxito para él. Y le dije, mi rey, vamos haciendo algo. Y me dice, Simón, viejo, Simón, Simón, pero ahí me trae, pues me trae vuelta y vuelta y vuelta. Y sí, me duele un poquito mi clavo porque creo que de alguna forma yo he estado para los compañeros y para los amigos he estado al 100%, ¿no? Entonces, nadie ha jalado, le he dicho a Luis Esquintero, le he dicho a Luis Coronel, le dije, Luis, vamos haciendo la segunda parte. Incluso yo compuse la segunda parte de Solo Detalles, que fue el primer dueto que hice con Luis Coronel. Y nadie ha querido, mi clavo, nadie ha querido. Y al contrario, no, no guardo ni rencor ni mucho menos, pero pues sí, sí ha dolido un poquito que no, que no jalen los compas, ¿no? Pero, ¿por qué crees, a qué crees que se deba que no lo toman con formalidad la invitación? Pues no lo sé, Claudia, a lo mejor tienes razón, ¿verdad? A lo mejor yo no he sabido decírselos o planteárselos o de alguna forma negocio, no he sabido cómo explicarme con ellos a lo mejor. O simple y sencillamente a lo mejor no les nace, Claudia. Yo entiendo que en este rollo de la música hay cosas que te nacen y cosas que no te nacen, ¿no? Entonces, a lo mejor no me quieren decir, eh, güey, pues no, no me interesa hacer dueto contigo. Pero pues siento yo que yo soy una persona, Claudia, y tú me conoces, que sé tanto decir sí como sé decir no, ¿no? Entonces, pues creo que entre amigos se vale más que digan, ¿sabes qué, güey? Prefiero concretar o prefiero de alguna forma que sigamos siendo amigos, mi Alex. Olvídate de eso. Ah, no pasa nada, mi Yaki, todo bien. Oye, amigo, pero Ulises, yo creo que sí te va a grabar. Yo platiqué con él hace días y no recuerdo bien si me dijo que iba a grabarlo contigo o una canción tuya o está dispuesto a hacer muchos covers, muchos duetos. Órale, ah, no, pues, estaría chido. Te voy a, te voy a mandar el screenshot de todos los WhatsApp que le he mandado a mi compa. Este, compa, ¿cómo anda? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? ¿Cómo anda mi viejo? No, hasta ahí me pone normal. ¿Qué onda, mira? ¿Cuándo grabamos algo? Este, ya, me dejen visto y pues ya no, ya no sé, pero, pero, digo, a lo mejor estoy, estoy tomando las cosas muy, muy apresuradamente, ¿no? O sea, no, 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 no lo hemos visto. También con el que ando machín aguitado, mi clave es con el AVI de los Güemes, porque, no, no es cierto, ya lo dije, se conectó aquí. No, no, ni compa el AVI, este, un abrazo para el compa AVI, mi clave. Bueno, es que yo me reservo los comentarios sobre estos artistas que acabas de mencionar, pero, este, yo creo que existen errores, por decirlo de alguna manera, por no atreverse a hacer cosas que no sabes tú qué fregazo vaya a ser, ¿no? Claro. Porque muchos artistas se creen que están en un estatus del que les dice su gente que están, pero no necesariamente están. No sé si me explico, ¿no? Claro. No estoy diciendo que Luis Coronel no lo esté o que Ulises que le ha fregado mucho también, ¿verdad? Pero creo que hay que darse la oportunidad porque no sabes en qué momento te vas a encontrar con un golpe musical y las cosas cambien, ¿no? Pero creo que también a veces Dios te pone las personas indicadas, ¿no? También. Claro, mi clave. Fíjate, clave que yo pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo y respeto, ¿no? Respeto el pensamiento y lo que piense cada compañero, ¿no? Pues, o sea, nadie vamos a obligar a nadie a hacer un dueto o una colaboración con uno. Pero yo creo, mi clave, que yo he sido un artista que, o mejor dicho, un compositor, porque tú sabes, Claude, tú conoces mi yo adentro. La gente no sabe a lo mejor que tenemos una amistad personal. Y si alguien en el medio artístico me conoce es Claudia Peralta, ¿no? O sea, yo creo que tú podrías decir lo que sí es y lo que no es, ¿no? Entonces, yo creo, mi clave, que de cierta forma no soy tan mal compositor, o sea, no soy a lo mejor tan mal artista. Entonces, digo, yo veo colaboraciones de artistas con otros artistas que ni alcanso, pues, a lo mejor. Y digo, guau. O a lo mejor te digo, yo estoy tomando las cosas demasiado personales, que no me gusta tomarlas así, pero sí, a veces sí agüita, pues sí agüita, mi clave. O porque dices tú, chale, o sea, yo me pongo de bandeja de plata para los amigos artistas y no le dan una oportunidad a uno, ¿no? Pero así, pues sí eres bueno, amigo. Tú sabes que eres bueno y has dado muchos golpes musicales. Pero, este, tan bueno eres que te firmó del récord, que no hizo nada contigo es porque no quiso hacerlo por algún interés que él tenía. Tú y yo lo sabemos. Y mucha gente lo sabe. No estoy diciendo que sea, pero hay empresas que ven a alguien brillando y siente que le van a apacar a su talento, lo firman y lo pisan. No sé si es así como se dice, ¿verdad? Es uno de los mitos que hay. Verdad, son los mitos que se dicen. Pero eres bueno, amigo. Simplemente creo que no ha llegado el dueto o la persona adecuada para hacer ese click musical y hacer un hitazo, ¿no? Claro, claro. Ojalá que llegue, ¿verdad? Ojalá que llegue, mi clave. Pero yo tengo mucha fe, Clau, ahora con lo que pasó de la canción de La Carta, ¿no se ubica? Es que saqué una canción que se llama La Carta. Sí. Es una historia 100% real, mi Clau. Pasaron cosas tan bonitas en mi carrera. Yo, Clau, te lo digo de corazón y hace poquito se lo comentaba a mi mujer que es mi amiga y mi confidente, así como tú que eres mi amiga también. Llegó un momento donde yo llorando, de repente me dio por escribir alabanzas, ¿no? O canciones que alaban a Dios. Entonces, cuando estaba yo en mi máximo punto de la ansiedad, de ese nerviosismo, de esa depresión que traía, esa etapa tan fea que no se le deseó a nadie, Claudia. No se le deseó ni a mi peor enemigo. Este, yo me acuerdo. Es el nuevo mal amigo ese. Sí, mi Clau. Yo me acuerdo, Clau. Es la nueva pandemia. La nueva pandemia. Ojalá, ojalá que la nueva pandemia sea el amor, mi Clau. Ojalá. Este, yo me acuerdo, mi Clau, que en ese tiempo llorando yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, cada vez veo más lejano mi futuro en la música, le dije. O cada vez veo más lejano el subirme a un escenario nuevamente y volver a cantar con mi corazón. Y me sentía acabado, me sentía perdido, mi Clau. Entonces, de repente, un amigo mío, un buen amigo mío, que se llama José. José Ruiz, que le mando un abrazo, un beso al corazón, que ha sido como mi guía espiritual, ¿no? Ha sido como esa parte de mi mentor. Y un día me dijo, ¿sabes qué, loco? Déjate chingaderas, me dice. Ponte las pilas, viejo, o sea, tú eres bueno en tu jale, me dice. Le dije, no, es que no, no, viejo. O sea, una cosa es que seas humilde y que no lo quieras aceptar, pero eres bueno en tu chamba. Vamos a sacar canciones, vamos a sacar música. Sacamos, la Navidad está en tu corazón. En diciembre del 2019 para entrar al, perdón, diciembre del 2018 para entrar al 2019. En febrero sacamos todos los días, mi Clau, que fue una canción que habla del amor y que es un mensaje bonito para que recordemos que todos los días le tienes que hacer a tu pareja el 14 de febrero. Todos los días tienes que darle una rosa. No necesitas ser comprada ni arrancada, puedes mandarle un texto con una flor, ¿no? Entonces, vimos ese mensaje y me empezó a funcionar, mi Clau. De repente, de tener 300 seguidores en el Spotify, a los meses teníamos 3,000 escuchas al mes, ¿no? Ahorita, gracias, ya tenemos bastantes, como 200,000 seguidores o radioescuchas en el streaming. Sacamos la carta el 12 de abril, mi Clau, y no pasó nada. Tenía en mi canal de YouTube 900 vistas en dos meses. Me invita Don Pedro Rivera, mi Clau, me invita a platicar con él. Y me dice, mira, Alex, estoy haciendo un segmento donde la gente que viene a la oficina, como Pepe's Office, ¿no? Pues platico con ellos y me cantan canciones. ¿Me quiere cantar algo? No, Simón, Don Pedro, mira, ahí le va a estar rola, se llama la carta. Don Pedro, Clau, rompen llanto en el video, ¿no? O sea, hasta el señor llore y llore. Me dice, mi Alex, dice, nunca me habían hecho llorar. Me dice, cantando una canción. No, Don Pedro, le digo, pues qué gusto que le haya gustado la canción. Sube el video él a su canal de, le subo en el canal de Realidades, un canal aledaño a Cintas Acuario. Y me acuerdo, mi Clau, que a la semana me habla Don Pedro y me dice, mi Alex, necesito platicar con usted, quiero firmarlo como artista, me dice. Ah, caray, Don Pedro, le dije, pues vamos platicando, véngase para la oficina. Camino con Don Pedro, me habla un amigo de Mazatlán. Me dice, oye, cabrón, me dice, qué chingona canción, me dice. ¿Cuál, güey? La turrola de la carta, me dice. Ah, le dije, ¿dónde la escuchaste? No, la subió Don Pedro Rivera, me dice. Resulta ser que el video en Facebook de repente se viralizó, mi Clau. Y este, de tener, a la semana tenía en mi canal de, a la semana de la entrevista que fue el 12 de junio. Tengo mucha suerte con el número 12, Claudia. El 12 de junio tenía un millón de vistas la canción. O sea, a la semana del 12 de junio. Al mes, o sea, ya tenía cuatro millones de vistas. Ahorita la canción tiene casi 20 millones de vistas. Y pasó algo muy bonito, mi Clau. Yo la iba a lanzar a radio en las fechas de septiembre, más o menos. Ya que estaba cambiando el rollo y que tenía tantas vistas en la canción. La iba a lanzar a radio, mi Clau. Y me hablan de aquí, de Los Ángeles. Yo estaba en la Ciudad de México haciendo promoción de otra cosa. Y me hablan y me dicen, oiga, le estoy hablando de la oficina de... No te lo puedo decir, claro, todavía, ¿verdad? Pero le estoy hablando de la oficina de el grupo norteño, el máximo exponente de la música norteña en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de la oficina. Ahora queremos platicar con usted. ¿Puede darnos un tiempito? Sí, oiga, le dije, nada más que estoy en la Ciudad de México. Le dije, llego hasta el martes a Los Ángeles. Me dice, si ya no tienen nada que hacer, véngase mañana. Le dice, yo le pago el boleto. Ah, caray, le dije, pues está buena la cosa, ¿no? Me vengo para Los Ángeles, mi Clau. Y platico con estos señores. Y me dicen, oiga, pues queremos grabarle la canción de la carta. ¿Qué opina? O sea, pues un honor, le dije, o sea, que prácticamente la canción, Clau, fue escrita para ellos. De verdad, cuando yo compuse la canción, yo pensaba en ellos, pues. Y así fue como se hizo el trato. Ya estaban de ellos, de hecho, de ellos a punto de sacarla nada más que por lo que pasó, pues prácticamente detuvieron todo y lo aplazaron. Pero viene algo muy bonito, mi Clau. Vienen cosas muy, pero muy chidas, mi Clau. Gracias a Dios. Ah, bueno, ya ves. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y creo que a veces malos pensamientos por malas ideas que tenemos o gente que nos dice cosas negativas o que nos hacen perder el gusto por lo que uno hace, ¿verdad? La fe. Pero una vez que tenemos fe y creemos que nada más el de arriba tiene la última palabra, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Sí, sí, la fe y mueve montañas, como bien dicen. Te digo, a raíz de todo esto, mi Clau, que mucha gente me empezó a dar otra vez la mano, que me han abierto la puerta, te digo. No todavía los duetos, pero camaradas, por ejemplo, con Regulo Caro retomé la amistad y andamos bien a todo dar. Otra vez acabo de llevarle un desayuno de parte de mi restaurante, que nos hizo el favor de recibirnos en su casa. Me dio el espacio en su canal regular. Y ha habido muchas cosas buenas, mi Clau, a raíz de todo esto. Yo platicaba hace días con mi mujer, muy feliz, y le digo, cada vez miro nuevamente una esperanza en mi carrera, le dije. Ahora creo que no estoy acabado, creo que tengo mucho todavía que dar y tengo mucho que darle para adelante, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mi Clau, he vuelto a creer en mí. Y pues estoy muy feliz, mi Clau, estoy muy feliz. Ve, Claudia Peralta me regaló una entrevista. Ay, por favor, amigo. Oye, ¿tú pensabas que tu carrera únicamente iba a ser en la composición? ¿Llegaste a pensar? Bueno, pues también vamos a hacer. Ok, entonces este disco que vas a lanzar es con esta nueva compañía El disco que voy a lanzar, Mi Cloud es con la compañía Antortia Music que es una compañía que yo abrí prácticamente como yo no traía ni representantes Ah Sí Creo que dicen por aquí que no se escucha muy bien ¿Vean, Mi Cloud? Ey, sí Pero sí te escucho yo Ahora sí, dice Dice Angélica Torres Ah, ok Cantante también Ya me moví Entonces va a ser con Antortia Music y la empresa que firmó la canción de la carta es otro proyecto La empresa que firmó la canción de la carta fue editorialmente nada más fue editorialmente nada más pero fíjate que hace como dos días me llegó por ahí el contrato de Netflix porque prácticamente es la segunda parte de algo que van a hacer para este grupo es la segunda parte y va con todo, ¿no? O sea, va a haber una segunda temporada de lo que están haciendo y pues ¿Qué más te puedo decir, Mi Cloud? Que no te haya dicho, ¿no? Ah, ya me imagino quién es Por ahí va el asunto, Mi Cloud Ya me imagino En exclusiva para ti, Mi Cloud Nomás que no podemos decir No podemos decir pero pues prácticamente ya puedes ya puedes insinuarlo, Mi Cloud No, pues también son mis amigos Ah, pues mira, Mi Cloud Prácticamente Este A lo mejor me equivoco, ¿no? Y en este disco, ¿cuántos temas vas a incluir? En este disco, Mi Cloud, vienen 13 canciones Vienen 13 canciones de las cuales es un disco hecho, Mi Cloud mitad y mitad mitad canciones de amor canciones con de alguna forma un un sentido de para enamorar o para llorar o para pistear y la otra mitad son canciones que son historias, Mi Cloud Viene la historia de María José una niña que se robaron por allá por por la Ciudad de México este en el año 2010 y su mamá tiene la firme esperanza como muchos padres que les han que les han destrozado la vida de esa forma ella tiene la la fe de que su hija está viva y que su hija está fue a lo mejor adoptada por otro hogar o que fue que fue está con otra familia ¿no? Agarraron al que al que se la robó lo agarraron en esta historia, Mi Cloud esta persona lo metieron a la cárcel la señora ha luchado y ha luchado él hubo un tiempo que él decía que a la niña la había asesinado entonces prácticamente prácticamente Mi Cloud esta persona le dijo a alguien en la cárcel que no era cierto que él sabía que la niña la habían vendido y que tenía pues otra otra familia otro hogar ¿no? entonces esta niña creció con una vida muy diferente pero realmente no conoce su pasado Mi Cloud porque pues era una niña chiquita ¿no? entonces yo me puse a pensar cuántas historias no hay así Mi Cloud la canción se llama ¿Dónde está María José? y pues precisamente es una de las canciones que son parte de este disco y creo que a mucha gente la va a hacer reflexionar porque está está grueso lo que dice ¿no? o sea mucha gente ¿cómo sabes tú Mi Cloud que a lo mejor tú en este momento realmente no eres Claudia Peralta a lo mejor eres María José pero no lo sabes sí entonces es algo que mucha gente tiene en su vida y puede de alguna forma hasta causar un conflicto el de repente decir a ver voy a investigar o sea porque yo tengo dudas sobre si son mis papás o no son mis papás entonces lo hice con mucho respeto para para todas las personas y pues es una canción que le tengo mucha fe a mi Cloud mucha fe fíjate hace poco salió el caso ¿no? de no sé si en qué parte si en Japón o en China ¿no? una madre después de 20 años encontró a su hijo el hijo había sido comprado había sido comprado por personas que no podían ser padres es un delito ¿no? comprarte una persona claro y la madre cuando lo abrazan o se te pone no puedes evitar no llorar como una madre nunca perdió la fe de encontrar a su hijo 20 años después ¿no? y el niño ya un hombre de 20 y tantos años llorando y abrazando a su madre quién sabe en qué pararía la otra parte ¿no? la que compró a la criatura pero sí igual acá igual acá las madres rastreadoras que están buscando los restos de sus hijos ¿no? y hasta que no los encuentren no van a descansar es una cosa espantosa ¿no? perder a un a un hijo me imagino no quiero ni pensarlo mi claro debe ser algo sumamente horrible este y yo creo que debe ser todavía más difícil que cuando que cuando un hijo un hijo fallece o algo así ¿no? porque pues cuando un hijo fallece por de alguna forma pues es algo muy duro muy difícil pero sabes que hasta ahí llegó pues y sabes cuál fue su destino pero cuando te lo roban cuando te lo quitan no sabes qué pasó con él entonces esa incertidumbre esa incertidumbre es la que mata mi claro esa incertidumbre es la que mata y por eso mi claro te digo este disco viene con muchas con muchas historias bonitas muchas cosas que de alguna forma le van a gustar a la gente yo te aseguro que le van a llegar al corazón a mucha gente viene me devuelvo para el rancho que es la la segunda parte de la carta vienen vienen viene una canción mi claro que me atreví a fusionar la banda sinaloense con con los sonidos de las cuerdas de cellos y violines y este me atrevía a meter un sax soprano un sax alto a la música de banda entonces a ver a ver qué tal suena la fusión pero como tú sabes siempre me ha gustado ser diferente que todo lo que se escuche de Alex Rivera por lo menos sea diferente aunque no pegue no le hace pero que sea diferente mi claro lo que pasa es que hay canciones que en su momento no pegan pero en algún momento llegan a reventar y te asombras muchos compositores eso me han dicho cuando menos te lo esperas es el boom o el trancazo fíjate que y ya sabes cuál sería el primer tema que vas a lanzar ya desprendí el primer tema mi Clau de hecho se llama el amor es gratis es una canción que la quise sacar en estos tiempos porque la canción mi Clau habla de que a veces como seres humanos hemos olvidado como seres humanos hemos olvidado esa parte de humanidad que tenemos estamos mi Clau para ayudar a las demás personas somos desde mi punto de vista humilde somos servidores en este mundo y estamos para ayudar a las personas para si puedes brindarle la mano a alguien hazlo o sea no te cuesta nada a veces un abrazo no sé algo que a la gente le puedas dar incluso creo que a veces hasta con no fregarte al prójimo lo ayudas entonces esta canción la quise sacar como mensaje para la gente de todas partes recordándoles el amor es gratis repártelo repártelo dáselo a todo el mundo es gratis si si a ver aquí te pregunta Angélica Alex Rivera de donde es Alex Rivera de donde es bueno mi Clau yo nací en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 1982 este de padre veracruzano de madre sinaloense desde muy pequeña desde muy pequeño desde chiquitito mis papás se separan yo me vengo con mi mamá y mi hermano a vivir a Mazatlán Sinaloa prácticamente yo yo crecí en Sinaloa por eso siempre he dicho en todos lados que soy sinaloense soy soy hijo adoptivo este de Sinaloa y pues prácticamente quiero muchísimo mi gente de México no me avergüence decir que soy de la Ciudad de México al contrario lo digo con mucho orgullo pero pues yo me siento oye si la otra vez estaba platicando yo no recuerdo con qué artista ahí me disculpa al que estaba platicando pero es que han sido varios y me estaba comentando que él cree que ahora está más fácil este hacer una carrera musical por la cuestión por la cuestión por la cuestión de las plataformas digitales y esta cuestión de que te pueden escuchar y ver en cualquier parte del mundo a diferencia de antes tú qué piensas es más fácil ahora hacer una carrera más no el éxito o también el éxito no yo pienso yo pienso yo pienso mi clave que a lo mejor puede ser fácil exponerte ¿no? tienes ahí las plataformas este sociales que son algo gratis algo gratuito para que para que creo que dicen que no me escucho a ver dame ahora si ya me escucho ahí pónganos y nos escuchamos por favor mi punto de vista mi clavo es que es que las redes sociales son gratis ¿no? y es una un escaparate o un aparador donde la raza puede exponerse gratis pero pues uno saca su talento y ya depende prácticamente del público ¿no? hay gente que se ha hecho famosa más no exitosa ¿no? es muy fácil ahorita hacer una estupidez en las redes sociales y volverte muy famoso pero eso no quiere decir que seas exitoso y así hay varios varios blogueros youtubers que realmente desde mi punto de vista más que más que aportar a la música mexicana o al o al al mismo país a la sociedad prácticamente más que más que aportar están contaminando mi clavo y no tengo nada en contra de nadie pero hay muchos artistas que están contaminando en lugar de aportar ¿no? entonces yo les enviaría un mensaje de corazón y con todo respeto que piensen en las nuevas generaciones mi clavo yo yo sé que tú y yo tenemos una amiga en común te voy a dar un ejemplo ¿no? tenemos una amiga en común una niña que yo quiero muchísimo y yo creo que ni ella sabe cuánto la quiero pero reprobé en mi punto de vista personal en mi punto de vista personal reprobé Machín lo que hizo la canción que sacó de Almas de Fuego sí ubica la canción ¿verdad? ah bueno sí, sí, claro ya sé quién es prácticamente mi clavo prácticamente cuando mi amiga Eli Quintero saca la canción de Almas de Fuego todo mundo puede buscar el éxito a su manera mi clavo todo mundo somos libres de buscar el éxito como queramos ¿no? pero yo venía en el carro y de repente en un playlist de música sale la canción y la escuché venía con mi niña mi niña tiene nueve años está chiquita y de repente me dice papá ¿qué es un condón? wow yo creo claro que yo todavía no estoy listo para esa plática para esa plática madura con mi hija creo que tarde que temprano tarde que temprano lo vas a ver mi clavo tarde que temprano se va a enterar de cómo funciona la vida pero que se va a enterar Bueno, ahí no, cada compositor tiene su estilo muy particular de escribir, ¿no? Y de llevar su carrera, y el estilo particular que tiene Eli, pues es muy de Eli Quintero, y el estilo que tiene Eli, pues es muy diferente al de cualquier otra artista, ¿no? Quizá por eso es a lo que te refieres, ¿no? Y hay gente que es más poeta al componer, ¿no? Como mi compadre Víctor Franco, que es un poeta enamorado y escribe, pero también escribe muchísimas cosas, ¿no? Pero él tiene un, no sé cómo si es un estilo, o una línea, tiene una línea en su carrera, entonces Eli también tiene su línea en la carrera. Quizá esa música, como a mí me pregunta mi canal de YouTube, que si hago cosas para niños, no. Yo automáticamente le pongo que no, porque yo no sé si el lenguaje que vaya a usar mi entrevistado sea apto para los niños, ¿no? Entonces desde ahí yo ya lo estoy cuidando, ¿no? Pero te digo, es el éxito que le resultó a nuestra amiga Eli Quintero, y pues yo la respeto, ¿no? Es su estilo y su línea, y es un éxito. Lo que hizo fue un éxito, quizá por ese tipo de palabras que usó, o por esta fusión de ritmos que no habían usado hasta este momento, o bachata con guitarras y este rollo, ¿no? Pero qué padre que tú tengas tu línea muy bien marcada y la respetes, porque eso es sin duda lo que te ha caracterizado y lo que te va a llegar al triunfo, tarde o temprano. O sea, esta carrera no es de marchas, ¿cómo se dice? No es de prisas, sino es de resistencia. Y automáticamente ahorita con tantos, como dicen acá en Sinaloa, levantas una piedra y salen como no sé cuántos grupos y cuántos cantantes, ¿no? Sí, está perfecto, pero dime cuántos de esos en 10 años van a estar, por decirte un número. Es por lo mismo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tú harías un escándalo por conseguir la atención del público? Pues, definitivamente no, mi Claudio. Yo creo que mi carrera de alguna forma, entre comillas, ha sido limpia, ha sido muy limpia, a excepción del albercazo que me pegué. Yo creo que no necesito acudir a eso. Cometí el error hace poquito, Claudia, y fue un error. Me preguntaron, oye, Alex, ¿qué opinas de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se están separando? Me lo preguntó Ángel de los Santos, uno, me imagino que es tu amigo también, Ángel de los Santos. Entonces, prácticamente se me ocurrió decir, no, pues fíjate que, pues qué triste, ¿no?, que se estén separando. Pero de cierta forma a mí me da mucho gusto por Chiquis, porque yo creo que Chiquis merece algo mejor, o sea, no me gustaba tanto la pareja que hacían. No, hombre, mi Claudio, o sea, olvídate. O sea, León suelta la sopa y en no sé dónde, Alex Rivera remete contra Lorenzo Méndez. O sea, no era la intención, ¿no? Y te digo, yo con todo respeto, yo no conozco a Lorenzo más que un par de veces lo he saludado, ¿no? Entonces. Te has desfasado, mi güey. Saludos, saludos, comadre. Saludos, comadre. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Ahí estás, amigo. Lo creo que para ti. Se perdió tu… A ver, vuélvelo a contar porque se perdió tu respuesta. Bueno, bueno, bueno. A ver, amigo. A ver, amigo. Hay muy mala señal, Alex. Tienes muy mala señal. Bueno, vamos a ver si viene la señal a Alex. Bueno, se salió. Vamos a mandar una invitación. A ver si ahora tiene mejor señal. Sí, está. Pues como está en la playa, a lo mejor por eso es el problema. A ver si ahora. De decir que a mí se me hacía algo bien para Chiquis, porque pues desde mi punto de vista personal no me gustaba la pareja que hacía. Le dije, no, la verdad yo creo que Chiquis Rivera es muy emprendedora, muy trabajadora, muy linda persona, es guapísima. Este, aparte tiene un carisma muy grande, le dije, siento que de alguna forma merece a lo mejor una pareja más ad hoc a ella, ¿no? Alguien que esté, pero te digo que la respuesta la transversaron muchísimo y salió en los noticieros. Alex Rivera remete contra Lorenzo Méndez y dice que Chiquis Rivera es mucha vieja para él. Entonces, el día que me vea Lorenzo me va a venir madriando, claro, imagínate. No, pero él ya debe de saber que ese tipo de cosas pasan, ¿no? Fuiste carne de caño. Sí, sí, mi clan. Pero, bueno, sí, esas cosas pasan. Oyes, y este, próximamente, ¿quién ya te va a sacar algún tema de los, una composición tuya? Fíjate que, pues, prácticamente el grupo que te comenté que viene con la carta, que estamos ahí contentos por eso. Y no nada más viene un tema, vienen varios, mi clan, pero todavía, en esos todavía no tengo la seguridad, por eso no puedo hablarte mucho al respecto de ellos. Pero me pidieron canciones en específico, me dijeron, Nelly, compónnos algo que hable de esto. O sea, así se les encantó. Y viene algo con el Coyote que se llama En la Cama Equivocada. Estamos ahí pendientes, ahí, con los amigos de la Banda del Recuerdo, esperando respuesta de temas que le hemos mandado para ver si quedó algo. Y por lo que yo voy a sacar, mi clan, prácticamente lo que viene con mi nuevo sencillo que estoy a punto de estrenar el 12 de junio, que es el tema, se llama, me lo dijeron tus besos. Es una canción que habla de infidelidad, ¿no? Porque a veces las parejas o las personas no se animan a decirle a su pareja, ¡Ey, ya no te amo, ya no te quiero! Entonces, empiezas a encontrar una serie de señales que te empiezan a hacerte darte cuenta que tu pareja se está engañando, ¿no? Entonces, para todas las personas, los hombres o las mujeres que estén engañando a su pareja, pues no pasa nada con que le digas la verdad, ¡Ey, ya no te amo, ya no te quiero! Pero antes de que pongan el cuerno, ¿lo deben de decir, no? Ya después. Sí, por eso, mi clan. Cuando ya no quieres a alguien, debes de decirle la verdad. Y sabes qué, pues ya no siento lo mismo por ti. Mucha gente se aguanta y dice, no, pues por los hijos. O se aguantan o dicen, ¡Ey, es que porque tanto tiempo de matrimonio! Cuando el amor se acaba, se acaba, ¿no? Y cuando el amor nace, nace. Entonces, prácticamente, no hay que jugarle tan feo a alguien que no lo merece. A ver, aquí dice que cantes un pedacito de la canción de la carta, please, dice Marcos, Elizabeth. Va, déjame. Voy por la guitarra porque tú sabes, mi clan, que yo no sé cantar sin micrófono. O mejor dicho, sin acompañamiento. A ver, mi clan. A ver si no perdamos la señal otra vez, porque aquí en la playa, ahí me dio, me dio, me dio, me dio mala señal, pero ahí te va. ¿Pregúntes papaya aquí en el coche, mi clan? Ni se fijen. Ya me imagino, pues andas grabando. Mira, mi clan. Ahí te va. Esta es una historia 100% real. Y dice más o menos así. Un día, al terminar uno de mis conciertos, se acercó a un joven muchacho y me dijo, Mira, mi compa Alex, yo pienso que usted y yo no somos tan diferentes. Usted trabaja cantando sus canciones y yo trabajo pegando ladrillos, pero de vez en cuando pienso que somos el mismo. Y echando mano a su bolsillo, sacó una carta toda doblada. Y esto fue lo que me dijo. Llévele esta carta a mi mamá. Quizás pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes. Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco. Sus calles son de tierra, no hay cemento. En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura. Y claro, por la calle principal está tu casa. Es distinta de todas las demás. Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Algo así dice la canción. Ah, mira, muy bonita historia. Muchas gracias, Clau. La parte que sigue está mejor. Dicen que... Me estabas comentando que hasta escribiste alabanzas. Sí, claro. ¿Este cambio también fue de religión o no? Únicamente fue interno. No, solamente fue interno prácticamente espiritual, mi Clau. Yo, cuando estaba tan malo de esa depresión que traía, de ese choque conmigo mismo, de esa amalgama de sentimientos encontrados. Yo me acuerdo que un día haciendo hiking, perdón, me gusta mucho irme a la montaña. A pesar de que estoy gordo, me gusta hacer ejercicio, caminar y todo el rollo. Estoy gordo por tragón, mi Clau, porque ni siquiera pisteo, tú sabes que yo no tomo. O sea, sí me he hecho una cerveza socialmente de vez en cuando, ¿no? Pero prácticamente, mi Clau, yo me acuerdo que me fui a hiking y allá en el cerro volteé al cielo y le dije, Señor, si es cierto que tú existes, demuéstrame. Te necesito. O sea, todo el mundo habla de ti, todo el mundo... Yo creo en Dios, pero no creía de la manera que creo ahora. Y yo decía, Dios, a ver si es cierto. O sea, ¿dónde estás? Te pido que de alguna forma me demuestre que existes, ¿no? Y yo me acuerdo que este amigo que yo tengo, yo le platiqué esa acción y me dijo, ¿estás mal? Porque Dios me dijo, desde mi punto de vista, yo creo que Dios no cumple vanidades. Dios no va a venir y se te va a aparecer y te va a decir, mira, Alex, sí existo, aquí estoy para ti. Tú tienes que creer en Él y eso te va a dar fe. Entonces, llego a tu casa, Clau, a la casa de todos ustedes aquí en California. Y me acuerdo que agarré la guitarra y me puse a llorar. Estaba muy sentimental. Y agarré la guitarra y la canción nace tal cual era mi pensamiento en ese momento. Yo me sentía cansado, Clau, me sentía harto de vivir sintiéndome así, ¿no? Y si me permites, te canto un pedacito de la canción. Sí. Dice... Estoy muy cansado. Mis piernas ya no tienen fuerzas para sostenerme. Mis brazos lo han perdido todo, ya no pueden más. Necesito de tu amor para encontrar la paz. Estoy muy cansado. Te lo pido, por favor, no me abandones. Algo así. Ya te cantaré todo lo demás de la canción. Pero me empecé a encomendar y yo pienso, Clau, que me ha ayudado muchísimo tener esa fe, empezar a creer y pedirle las cosas y decirle, Señor, aquí estoy. Creo, Clau, que soy una persona honesta, que soy sincero, que no me he chingado nunca a nadie, que nunca he hecho nada para afectar a alguien. Entonces, esa fe creo que está dando ahorita sus frutos. Han pasado, como te digo, cosas muy bonitas. Han pasado cosas muy hermosas, precisamente como la que acaba de pasar, todavía más bonita. Entonces, han pasado cosas muy bellas, mi Clau. Y creo que quiero continuar con esa fe y con esa espiritualidad que traigo. Y le deseo a toda la gente que espero que se encuentren consigo mismo y que tengan por quién vivir, ¿no? Y para qué vivir. Es que en el momento en que tú le hablas a Dios con tu corazón, automáticamente Él ahí está contigo. Nunca se ha ido, pero a veces nos sentimos tan extraviados, tan solos, pero nunca estamos solos. Simplemente que estamos ensimismados en muchísimas cosas que nos perdemos y no pasa nada. O sea, lo importante es que te encontraste, que lo encontraste, que te diste cuenta que siempre has estado ahí, nomás que estabas viendo hacia otro lado, creo. Sí, totalmente de acuerdo, mi Clau. Estoy de acuerdo contigo. Esta cuarentena me ha enseñado, me ha enseñado muchas cosas, Clau. Me ha enseñado tanto que hasta de mi esposa me estoy haciendo amigo. Imagínate. Estoy a punto de contarle mis secretos, mi Clau. De lo que me cae. No, pues está bien, ¿no? De eso se trata. Y este, y el crecimiento que estás teniendo también como papá, eso es muy bonito, porque los hijos crecen tan rápido que cuando ya te das cuenta ya la estás entregando en el altar. Sí. O sea, es mucho, muy rápida la vida. Ay, mi Clau, cállate. Es la ley de la vida, tiene que ser feliz. Oye, mi Clau, el otro día, cuando estaba haciendo ese disco, tiempo antes un amigo me preguntó, oye, güey, me dice, ¿y ya habrá nacido el que se va a casar con tu hija? Entonces yo le dije, ¿esa pregunta qué, güey? Y me acuerdo, mi Clau, precisamente en este disco viene un tema que se llama Mi Vals para Ti, que es un vals dedicado, es un vals de bodas, ¿no? Para que todos los papás se los dediquen a sus hijas o a sus hijos, ¿no? Y está chida la rola. Está muy sentimental la canción. No, está bonito, ¿no? Qué padre que ya pensaste en eso, porque uno no puede saber qué puede pasar el día de mañana. Pues sí, sí, mi Clau. Yo quiero dejar todo el legado suficiente posible para el día que me vaya, que Dios quiera que me vaya, pues dejar huella, ¿no? Yo creo que yo, Claudia, tengo mucho miedo de morir, muchísimo miedo de morir, pero no de morirme. Tengo miedo de lo que voy a sentir o qué voy a sentir el día que me estoy muriendo, ¿no? Ese es mi miedo, ¿no? Porque prácticamente cuando de repente a lo mejor dormido por el hipotiroidismo que tengo, dormido me pasa mucho, Clau, que se me va la saliva. Entonces estoy dormido. Entonces mi esposa pobrecita, pobrecita, mi Clau. Porque a veces yo me levanto en la noche, así ahogándome, pues. Y mi esposa me dice, ¿qué tienes, qué tienes, qué pasa? Ya nomás le digo yo, tranquila, tranquila, todo bien, me estoy ahogando, pero todo bien. Y este, me sucede muy seguido, mi Clau. Y tengo sueños recurrentes. Esto nunca se lo he contado a nadie, Clau. Yo tengo un sueño recurrente, Claudia. No sé por qué. He viajado muchísimas veces en avión y he viajado varias veces en barco. Pero yo tengo un sueño recurrente, Clau. Siempre, yo creo que en el mes lo sueño tres o cuatro veces al mes. Yo sueño que se sale el mar, Clau. Siempre sueño que el mar se sale y nunca, nunca me muero. Siempre de alguna forma salgo airoso y no muero o no me ahogo. Y he soñado que voy en el avión y que el avión se cae, Clau. Y que siempre de alguna forma salgo vivo. Yo me acuerdo, Claudia, que cuando Ariel Camacho nos saludamos por segunda vez en The Records, en las oficinas, fue una semana antes de que él falleciera. Y yo me acuerdo, Claudia, que cuando lo saludo, él me saluda y me dice, ¿qué onda, rey? ¿Qué dice el rey de las baladas? Me dice, ¿cómo ando, mi Arilón? Le dije, mucho gusto de verlo, mi compa. Le dije, ¿cómo estás? No, pues bien, mi compa. Entonces yo le dije, viejo, le dije, vamos a tomarle una foto, le dije. No voy a hacerle de malas, le dije. Y nos tomamos una foto que está en mis redes sociales. Prácticamente yo no sabía que las semanas iban a morir, Clau. Entonces, ya traíale una pierna quebrada porque creo que poquitito antes se había vuelto a accidentar. Entonces, ese chaval lo traía, un ángel muy grande, Claudia, pero fíjate, o sea, sin querer queriendo, no fue él. Venga, se me dijo, vamos a tomarle una foto, no vaya a hacerle de malas. Y mire, o sea, lo que pasó, o sea, está algo triste, mi Clau. A mí me ha pasado igual. Cuando no pido la foto. Ay, Dios mío. Luego pasan cosas y ya no hay foto, amigo, con el personaje. Pero no sé si sean coincidencias o no, pero yo creo que tus temores siempre, los temores uno siempre, yo aconsejándote, ¿no? Pero a mí me ha pasado y lo he hecho, ¿no? Los temores creo que siempre se deben depositar en Dios, ¿no? Claro. O en quien tú creas, en tu ser. Supremo, ¿no? Todos tus temores. Y él, créeme que él, te los va a ir desbaratando poco a poquito. Claro. Y este, por muy fuertes que sean, realmente, él es el adecuado. Así me ha resultado a mí, mejor dicho, ¿no? Pero, pero te va a ir bien, amiga. O sea, ya encontraste lo, lo más importante que es la fe. Gracias, mi friend. Entonces te va a ir bien en todo lo que tú, en todo lo que tú te propongas y conforme vayas creciendo y puedas ir ayudando a más gente, hazlo, porque se te va a regresar diez veces todo el apoyo que tú brindes. Muchas gracias, muchas gracias, igualmente. Para ti también te deseo lo mejor y tú eres una, eres una mujer que, que siempre me ha causado, Clau, yo que te conozco de forma personal, te me haces tan llena de ternura, Clau. Siempre que platicamos contigo, me, me inundo en tus ojos. Me inundo en tus ojos, o sea, porque, porque, claro, platicar contigo es algo tan bonito y a veces, Clau, me pongo celoso, ¿sabes? ¿Por qué? Me pongo celoso porque a veces no me pelas tanto, Claudio. No me, no me quisiera que me pelaras, ¿no? Y digo yo, digo, bueno, qué onda con la Clau, pero bueno, también a veces digo yo, hey, dale su espacio, o sea, sé que eres una persona que está ocupada, igual que uno, y sé que estás trabajando siempre, mi Clau, pero no te olvides tan feo de uno, Claudia, sabes que yo te quiero muchísimo, como te lo dije alguna vez, allá afuera de la casa de mi mamá en Mazatlán, te acuerdas cuando grabamos aquel video y, y me ayudaste a, a, apoyándome en todo momento, como te lo dije mi Clau, cuenta conmigo y te quiero mucho, te lo diré siempre, Claudia. No, es que yo siempre voy a estar ahí siempre que Dios me lo permita, lo que pasa es que, ay, si vieras mi agenda, no me lo creerías, no me lo creerías. No me imagino, me imagino mi Clau. Pero ahí está mi teléfono, o sea, tú sabes que a la hora que me mandes un WhatsApp, ahí estamos amigo, no hay necesidad de, de nada, tú mandame un mensaje, sabes que, ocupo esto, vamos platicando de esto, ahí va esto, yo siempre que, que lo desees, a las órdenes, ya sabes amigo. Gracias mi Clau, te quiero mucho, ya lo sabes. Yo también, y muchas bendiciones, cuídate mucho, saludos a la familia, este, mucha luz, mucha, mucha luz, y este, muchas bendiciones y fe. Igualmente mi Clau, sabes que te quiero muchísimo, que Dios te bendiga, sigue haciendo lo que haces, esa, esa labor periodística, en serio que haces, que me gusta y me encanta, porque eres 100% profesional, te felicito amiga, síguele como vas, porque, porque, vamos a ver grandes cosas, de los dos, en algún tiempo, ya lo verás. Así será primero Dios. Amén. Te mando un abrazo amigo, un abrazote, y gracias por tu tiempo, cuando quieras volver a echar a platicar, ahí me echa el grito, por favor. Claro que sí mi Clau, un besote, te quiero mucho, saludos a todo tu público, y a todas las personas que van a ver, después de esta entrevista, los quiero mucho, su amigo Luis Rivera, les deseo que siempre tengan, por qué y por quién soñar, y a todos los artistas, estamos dispuestos a hacer duetos, y hacer colaboraciones, y a darles canciones, así que la orden. Eso, éxito a todo lo que venga. Ánimo, gracias mi Clau, un besote. Adiós amigo. Adiós.